Amigos, amigos, ya tenemos el objetivo en la mira y, Fati, miren, miren, es una moneda de 10 pesos, vamos a ver si es el mejor, es que está bien, pero bien sucia, miren amigos, moneda de 10 pesos, ahí se aprecia mejor, moneda de las virtuales, queda bastante vieja, ya no hay nada más ahí, chécale Fati, ahí hay en el hoyo. Ahí está, no, es único lo que había ahí, a ver, era eso, contamos ya la moneda, si era la moneda, viene.